Vale, en este vídeo voy a explicar cómo usar el bolígrafo de diamantes. Así es como lo recibimos. Este es el bolígrafo o aplicador. Y aquí tenemos los diamantes. Vale, lo primero que necesitamos es recoger los diamantes que necesite. Esta es la punta. Y este es el aplicador. Cuando pulsamos aquí, vamos dejando los diamantes. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el bolígrafo. Hay gente que prefiere hacer así y ir llenándolo, pero a mí me resulta mucho más cómodo si cojo diamante y manualmente lo aprieto un poco así. Me resulta más cómodo porque creo que se hace mucho más rápido y bueno, al final cada vez lo que nos interesa, ¿no? Poder cargarlo rápido para luego poder pintar o aplicar. No hace falta que lo carguemos hasta el tope, aunque se pueden cargar hasta 70 diamantes, pero bueno, más o menos lo que nosotros veamos que necesitamos o los colores que queramos, ¿vale? A medida que yo voy empujando los diamantes y voy cargando el bolígrafo, esta parte de aquí se va haciendo más larga porque va empujando, va empujando por aquí. ¿Vale? Pero esto es un proceso muy rápido. Ahora tendría unos cuantos diamantes cargados y digo, vale, pues voy a hacer la prueba. ¿Veis? Tengo esto de aquí. Aquí tengo esta cajita que es la que quiero decorar y lo que voy a hacer primero es poner un poco de pegamento. En este caso voy a utilizar un pegamento que también tiene brillantines. Se puede utilizar cualquier tipo de pegamento. Hay gente que le gusta hacer puntitos o una simple línea. Vale, ya he puesto el pegamento y la ventaja que tiene es que como haré muy rápido lo de los diamantes, pues no se secará. Cada vez que quiero colocar uno, hago clic aquí y se deja ir. Y si os fijáis, esto de aquí se va haciendo más pequeñito y va empujando los diamantes.